Música Soy bienvenido, tiras de la cocina, lo que no se cuece no está en la barrita Leones, rosas, bolas dubiosas, en la carada de gente curiosa Antes era uno más en la tira, ahora soy líder, subí categoría Reparto sabes, no sustancias prohibidas, soy tu hombre, reparto sin patria También comida por droga y no control de las excusas, el sexo es la de mar En alto estático en lupanar, la limusina para un caridad Hoy los servicios aceptan y son, nuestros pellejos llenan de divisas No atravesamos la abundancia en clímax, mi goza es la que más cotiza Hoy sudor, huele a gasolina, voy por la calle a toda pastilla Con el sol hasta mi guayra, casi siempre buena compañía No vas a armar ni solas y si te muero, pasa las noches en mi abuelo Provinas, rafa, mi comida, convirtiendo mi lado en patilla Con cuatro días que voy a hablar, y si eso asusto va a acelerar Los paisanos se esconderán, cuando es el mal que llegue a la ciudad En los servicios aceptan y son, nuestros pellejos llenan de divisas No atravesamos la abundancia en clímax, mi goza es la que más cotiza Con el infierno quizá no se va, lucifer llena de esperar Mi tiempo aquí, quiero flotar, a la basura, el traje y corbata Con el infierno quizá no se va, lucifer llena de esperar